Hola amigos, bienvenidos a otro video de Dwan Games, el día de hoy. Hoy vamos a hacer un Lego de Super Mario Bros que tiene el gato de Catfish. Entonces, ¡iniciamos! Y este Lego me regaló mi tío Alberto. Ahora vamos a verlo. Ok, primero. Cerro, el niño, cuanero, cuanero, cuanico, fuiste, desto, tres, uno, estas,dotando, duro, doce, dos, cinco, electrónicos, Bueno, ya, Raúl empezó con la bolsa. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! Ahora, amigos, vamos a ponerle el traje al pitch. ¡No, no, pitch time! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vamos a hacer la bolsa número 3. ¡No, no! Amigos, vamos a hacer la bolsa número 4. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahora vamos a abrir la bolsa número 5. Bueno, amigos, vamos a hacer la bolsa número 6. Amigos, vamos a hacer la bolsa número 7. ¡No, no! 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 ¡No! ¡Un coloco! ¡Sim! ¡V redo! y pongo miren amigos miren como quedó miren aquí está el árbol del super mario 3 world y también como tiene las manos de los gatos y miren pobrecito todo atrapado en el hielo y aquí está acá viendo que no se está y aquí está un bumbagato y aquí pich puede saltar y le pega y luego se va volando y luego ya puede agarrar las monedas y también aquí abajito está donde agarra su su power up bueno y también aquí como puedes hacer algo que aquí puede darle así y luego se quita y luego cuando ya está libre el otro aquí te puedes dar pavo otra vez y ya y luego solamente matas a Kamek y aquí te aquí te paras y solamente se lo quitas bueno amigos hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy si les ha gustado este video no olviden darle un buen like y no olviden suscribirse y amigos acuérdense de activar la campanita de las notificaciones para que youtube les diga cuando suba un nuevo video y bah